Para definir un poco lo que va a ser la estructura del transporte y el servicio público de transporte, no solamente en la provincia de Tucumán, sino también a nivel país, cuáles son las ideas que tiene, cómo vemos el transporte de cara al futuro, sobre todo en el interior del país, que ustedes como bien lo saben y lo reflejan de esta forma, no solamente estamos viviendo una situación de crisis, sino que esta crisis está agravada por el hecho de la pandemia, donde nosotros sabemos que tenemos un recorte de prácticamente un 80% en cuanto al boleto y eso en cualquier empresa, de cualquier rubro que sea, una caída de una venta del 80%, hablan las claras de la crisis prácticamente terminal en la que estamos viviendo y estamos padeciendo, no solamente los tucumanos, sino también todos los argentinos. Ahora, en vista de cómo se ve el transporte en un futuro, ¿qué análisis se hace? Un análisis sumamente preocupante, yo siempre cuando me hacen este tipo de preguntas, yo trato de dividir en dos las respuestas, por un lado, pos-pandemia, hablando una vez que superemos toda esta etapa de crisis y otro, el momento este de la coyuntura que estamos viviendo hoy en día. No solamente se está auxiliando, si se quiere, a las líneas de transporte de competencia en la provincia de Tucumán, me estoy refiriendo al servicio público de transporte interurbano y rural, sino que también se está auxiliando a las líneas municipales. Eso, por un lado, la provincia de Tucumán entonces cumpliendo y tiempo y forma, esperando la llegada de los subsidios nacionales para que también se pueda paliar esta actividad, como yo bien lo decía, con un corte de boleto prácticamente caído en un 80%. Nosotros necesitamos rediscutir lo que es la política del transporte, no tanto a nivel provincial, sino también a nivel nacional, en cuanto a lo que hace a un sistema de distribución de los fondos prácticamente que sea mucho más equitativo. Gracias.